Bueno, Maxi Comba, esto es impagable, ¿no? Ah, esto es impagable, no sé cómo explicarlo. Hace tantos años que San Martín no sale campeón y que nos toque a nosotros, que somos casi todos del club, yo hice todas las inferiores ahí, y por suerte se nos dio esto, que es una alegría inmensa. Es un trabajo que se viene haciendo de largo tiempo, con torneos argentinos, por ahí, con provinciales, pero bueno, da su fruto. Sí, esto viene, trabajo desde chiquito, que ahora nos agarramos, nos empezamos a conocer más, que jugamos torneos en interiores juntos, por suerte nos están dando esto, que es la alegría más grande que podemos tener, salir campeones. Bueno, has alcanzado un nivel importante, has sido una de las figuras, también has concretado el gol, has hecho un pase de gol, y siempre he estado fundamental para este equipo. Sí, por suerte se me estaban dando las cosas este año, pude hacer goles, y gracias a la gente que nos viene apoyando siempre. Muchas gracias. Gracias a vos.